qué tal amigos qué tal qué tal amigos un gusto estar en contacto con ustedes estamos en duplex con un periodista de minas normalmente conocido por papo es así este efectivamente bueno entonces tenemos el gusto de que en este momento está siendo retransmitido también en minas este programa tenemos al amigo mateo que está haciendo la filmación correspondiente para luego subir a youtube el vídeo amigos momentos muy importantes que está viviendo el país y que lamentablemente en los partidos políticos están relegando a un segundo plano los partidos políticos ya están en campaña electoral ya tienen como mira como principal preocupación los votos sustancial y esencialmente los votos los votos para qué y bueno los votos para permanecer en las poltronas de la cámara de representantes de la cámara de senadores y eventualmente en torre ejecutiva mientras tanto los grandes temas nacionales no son abordados se hace toda una teatralización de oposición pero en temas estructurales ellos vale decir los partidos políticos con representación parlamentaria están de acuerdo y yo voy a fundamentar esta imputación esta acusación aquí hay dos temas fundamentales arriba de la mesa que los políticos han evadido tocarlos y menos actuar quien ha actuado ha sido el doctor salle nos referimos a la bancarización nos referimos a la ley 19 mil 210 promulgada por josé mujica que es la ley de esclavitud banquera ustedes los que han seguido esta audición saben perfectamente porque ya hemos profundizado en la misma se trata de una intermediación obligatoria innecesaria onerosa que viola el principio de libertad viola el derecho a la libertad especialmente previsto por el artículo 7 de la constitución tiene un agravante toda esta actuación de de mujica y de tabaré vasque con respecto al oligopolio banquero a esas instituciones tan desprestigiadas a nivel planetario y es que están precedidas de un contrato de un contrato secreto contrato secreto entre el estado y estos privados y en eso tenemos que recordar que la misma metodología se ha dado con las grandes corporaciones internacionales ya asentadas en el país en zona franca como es bovnia como es monte del plata como es ahora upm que también este viene a ser botnia contratos de inversión contratos que emergieron del banco mundial contratos que naturalmente intentan sobreponerse a la constitución nacional ese es el interés de las corporaciones el interés de las corporaciones es la desconstitucionalización de los estados nación creando un derecho privado supranacional un derecho privado supranacional esto es muy importante la característica de privado porque bueno porque permite este tipo de actuación clandestina a espaldas del pueblo secreta que son las que viabilizan la coima es decir los directores de las corporaciones se sienten muy a gustos encerrados en un escritorio pudiendo coimear a los gobernantes como hizo o de brech no cabe la menor duda verdad es decir no estamos hablando de nada que los uruguayos y los latinoamericanos no conozcamos qué pasó en la realidad esto no es un invento el doctor sage tal es ello así que por ejemplo tenemos en la contratapa de búsqueda de la semana pasada a danilo astori pidiendo examinar con lupa las negociaciones que lleva clandestinamente secretamente el presidente de la república el ministro de transporte la ministra de medio ambiente el secretario de la presidencia la ministra de industria de energía todos ellos denunciados por mí con upm con los directores de upm que por supuesto también están denunciados porque esa forma aparentemente criminal de negociación de los recursos geoestratégicos en la medida que está desarrollada por gobernantes pero también por privados son alcanzados por la denuncia penal que nosotros formulamos ahora decía danilo astori hay que mirar con lupa esa negociación nosotros le tenemos que decir no sabemos cuál es el motivo por el cual danilo astori patea el tablero yo no sé si porque lo dejaron afuera por rencillas internas no sé cuál es el motivo pero lo cierto es que danilo astori con esas declaraciones y otras indudablemente pateó el tablero interno del frente amplio hay una situación de rencilla y cuando cuando hay una situación de rencilla en una asociación para delinquir eso es muy bueno porque comienzan las confesiones y eso ha sucedido en el fraude amplio comenzaron las confesiones cuando danilo astori patea el tablero de la negociación de upm cuando danilo astori habla del vaciamiento criminal que sufrieron las empresas públicas uruguayas él no habla de vaciamiento criminal él habla de mala gestión yo hablo de vaciamiento criminal porque lo tengo denunciado en la justicia más allá que la justicia se toma cuatro cinco seis siete años para investigar estos temas de millones de dólares cuando se a ver cuando se denuncian tres chuletas de aguja de segunda que fueron sustraídas del concar del economato del concar y son del estado en 24 horas el policía está preso ahora cuando usted denuncia miles de millones de dólares que puede estar en juego que van a ser van a afectar en forma negativa la economía y a los uruguayos a todo el pueblo uruguayo la justicia se toma siete cuatro tres años para dirimir la situación les decía entonces que danilo astori pide la el examen con lupa hablaba también de el vaciamiento no de las mala gestión de las empresas públicas y sale el diputado sánchez del mpp dolorido porque obviamente se había tocado la administración de mujica que fue la más corrupta de la historia del país está denunciado por todos lados el doctor sáenz se ha encargado de denunciarlo por todos lados tan es ello así que en el tema del fútbol van a ir a declarar al arconi damiani todavía no se fijó la fecha pero ya están citados los dos para declarar el juzgado crimen organizado por la denuncia que yo le hice por los negociados con paco casal por la televisión al margen de esa digresión le decía que sánchez le responde a astori en el sentido de que las exenciones tributarias que se han realizado en favor de las corporaciones que pueden implicar el 3.5 por ciento del producto bruto interno son las que en realidad han generado el déficit fiscal tan importante al que alude astori amigos esto es muy sencillo las dos cosas los dos hay que hay que tomar las declaraciones hay que tomar lo que dijo astori hay que tomar lo que dijo el pacha y llegar a la conclusión que efectivamente el país está fundido porque se olvidaron de hablar de la deuda externa el país está fundido porque tiene un déficit fiscal que obliga aumentar la deuda externa porque bueno tanto por lo que se le da a las corporaciones que se le saca al pueblo uruguayo se le saca al pueblo uruguayo y se le da a las corporaciones como por lo que se roba por lo que se vacía por lo que se sustrae a través de sobrecostos a través de coima a través de compras innecesarias de las empresas públicas es decir a confesión de parte relevo de prueba yo sé que la calle este la rañaga mieres en el partido colorado no sé será morín será viera este la asamblea popular estará muy preocupado por el problema de maduro no sé pero lo cierto es que el vaciamiento criminal el endeudamiento crónico la esclavitud banquera a las que nos someten no son objeto de atención por los políticos los políticos están solamente preocupados por sus intereses de casta sin intereses de casta de permanecer en situación de privilegio es significar una falsa oposición y entregar de pie y mano al pueblo uruguayo y aquí quien se ha plantado para parar a un presidente que nos está entregando que nos está envenenando que está comprometiendo el futuro de mis nietos y de todos los nietos de este país ya no de los hijos de los nietos es el doctor salle con sus denuncias penales debidamente fundamentadas técnicamente fundamentadas porque técnicamente fundamentadas porque los recursos naturales los recursos económicos y financieros del país se deben manejar conforme lo como dice la constitución y la ley a través del derecho público amigos estos estos sujetos que nos gobiernan hicieron gárgaras durante años con una expresión democracia participativa que hace vázquez después que le mintió al pueblo uruguayo que hace vázquez después que engaña al pueblo uruguayo va y negocia clandestinamente en secreto con los directores de upm que hace el ex guerrillero que perteneció a un movimiento que secuestró mató robó hurtó en nombre de la liberación nacional promulga la ley 19.210 y nos entrega de pie y mano al oligopolio financiero internacional a los banqueros a los que jesús sacó a latigazos de la puerta del templo a esos este ex guerrillero nos entrega de pie y mano eso es democracia participativa miren amigos al igual que en upm en la bochornosa cuan ilegal y criminal ley 19.210 de esclavitud banquera hay un contrato secreto entre los bancos y el estado hay un contrato secreto por el cual los gobernantes del fraude amplio entregan al pueblo uruguayo lo lanzan a las fauces de estas fieras degeneradas que son las instituciones financieras la gran mayoría de ellas narcolabadoras vamos a ser claros la gran mayoría de los bancos internacionales potentes vinculados a corrupción vinculados a narcotráfico una manga de delincuentes a ver quieren que de nombre rodrigo rato en rodrigo rato christine lagarde todos los directores de golman sachs el city group el hsbc todos vinculados a fraudes internacionales bueno acuérdense de las hipotecas surprime acuérdense de la deuda griega todo fraudulento a esa gente el guerrillero el que anda por el mundo desparramando filosofía barata y mintiendo nos entrega de pie y mano que hace la falsa oposición cuyas campañas electorales son bancadas por estas corporaciones no hablan del tema no hablan del tema apenas un proyecto de ley muy poco difundido del doctor la calle poe diciendo sustituir el podrá perdón el deberá por el podrá totalmente de acuerdo pero saben que muy poco creo que hoy todos los actos de los políticos que se dicen de oposición deberían estar centrados en apoyar la gestión decidida valiente comprometida del doctor gustavo salle y hacer más de lo que están haciendo hasta el momento por ejemplo trovo y grón y goñi fueron a denunciar aire fresco perfecto ya estaba la denuncia del doctor salle pero bienvenida sea se va a acumular se tiene que acumular en su momento cinco años tarde el partido nacional fue a denunciar pluna bienvenido pero cinco años tarde en su momento después de estar denunciado en el 2014 el vaciamiento de ancap por parte del directorio que integraba el partido nacional y el partido colorado porque el vaciamiento de ancap se hace con sendic presidente cami por el partido nacional y amaro por el partido colorado doctor salle denuncia el vaciamiento y se pregunta que hacía amaro que hacía cami mientras acendic vaciaban cap bueno tres años tarde el partido nacional el partido colorado y asamblea popular llevan denuncias ampliatorias de la primigenia denuncia del doctor salle por el negocio más importante que era el de la regasificadora que obviamente implicaba a de posadas por eso el partido nacional habla poco del tema de la regasificadora y menos del estudio de posada no habla tampoco mucho más allá de esa presentación tibia del proyecto de ley de la bancarización porque porque como ya lo hemos explicado aquí la bancarización proviene naturalmente que los bancos internacionales pero la polea de transmisión es el estudio ferrer ferrer cpa donde allí la doctora julie rocgill hace el proyecto de ley que esclaviza a los uruguayos con respecto a los bancos en una intermediación obligatoria innecesaria onerosa perpetua inconstitucional que agrede la libertad que agrede la propiedad privada los partidos de pseudo falsa oposición chito no dicen ni esta boca es mía quien sale a pedir la realización de un plebiscito con una reforma constitucional que implique un agregado al artículo 52 que prohíba la bancarización obligatoria el doctor salle y un grupo de ciudadanos también también y tal vez antes pero no con tanta fuerza diría yo los centros comerciales e industriales del este en el que están incluidos por supuesto los de minas y allí tengo que destacar la participación del doctor casas en minas esforzándose para llevar adelante estas medidas contra la esclavitud banquera ahora bien amigos yo quiero volver sobre un tema que es el tema de la clandestinidad la clandestinidad con la que opera el doctor vázquez que traerá como consecuencia el enorme compromiso económico y financiero del pueblo uruguayo y de las futuras generaciones cediendo a la extorsión de los finlandeses y cuyo objetivo es entregarle el recurso geoestratégico del agua dulce ya envenenado ya contaminado tanto del río santa lucía como del reservorio más importante que es el río negro este oncólogo que tanto se desgarró las vestimentas por el tema del cigarro y yo lo acompaño y estoy de acuerdo es el mismo que es el mismo que ahora pretende aumentar la contaminación del agua dulce que vamos a consumir los uruguayos para viabilizar el proyecto ese proyecto yo diría ese proyecto antinacional ese proyecto con apariencia criminal que es el proyecto de upm permítanme que vamos vamos a entrar en contacto nuevamente con minas correcto muchas gracias yo sé que lo están haciendo amigos disculpen estas interrupciones pero estamos en un duplex con minas fm nosotros el zoológico con papo 90.7 la emisora de minas que lo está retransmitiendo mejor dicho en duplex en vivo quiero detenerme en lo que fue la mentira lo que fue la estafa intelectual el engaño la demagogia del frente amplio con respecto a la democracia participativa y saben que quiero quiero rememorar sabias palabras del primer secretario de la junta de mayo me estoy refiriendo al doctor periodista mariano moreno argentino por supuesto la junta de mayo la junta de argentina que decía que decía lo siguiente y adviertan ustedes la la adecuación la oportunidad la tempestividad que mantienen estos conceptos con respecto a estos gobernantes de ahora él hablaba en 1810 nosotros a 207 años vamos a leer lo que decía y adviertan cómo se cómo encaja plásticamente con el comportamiento de vázquez decía así el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes fíjense si mariano moreno no estaba hablando a tabaré vázquez vázquez el pueblo tiene derecho a saber tu conducta porque tú sos representante no sos el dueño del agua luego decía y el honor de estos el honor de los representantes se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellos aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien deben aspirar a que nunca puedan obrar mal es decir mariano moreno decía que genera execración el hecho de que se negocie de que se actúe clandestinamente como está actuando vázquez produce execración doctor vázquez la forma en que usted se está manejando con upm genera sospecha fundada de coima por lo tanto le intimo a que inmediatamente usted ponga en conocimiento del pueblo uruguayo como lo exige el doctor salle y lo acompaña el ministro de economía astori a que la negociación sea examinada con lupa pero no por astori no me da ninguna confianza astori porque astori participó en el tema pluna porque astori alienta la bancarización obligatoria con apariencia criminal yo quiero que la lupa la tenga todo y cada uno de los uruguayos porque eso es lo que indica el derecho público porque eso es lo que indica la constitución y la ley porque tratándose de bienes públicos no hay confidencialidad que valga la confidencialidad doctor vázquez por las dudas y sus asesores letrados no se lo saben indicar o ellos por su parte son ignorantes o están comprados usted tiene que actuar conforme al derecho público y el derecho público tiene que ser cristalino y transparente no hay confidencialidad que valga porque usted es un representante porque el agua es de todos y cada uno de los uruguayos actuales y futuros por lo tanto lo intimo a que ponga en conocimiento de todos y cada uno de los uruguayos para realizar lo que usted prometió que era la democracia participativa cada uno de los detalles que rodea a este emprendimiento ilegal inconstitucional que trae UPM para el país que genera endeudamiento que genera compromisos y que genera otra cosa muy importante la desgregación de la soberanía nacional por eso mi denuncia apunta también y tiene en cuenta el artículo 132 de la constitución usted doctor vázquez está entregando soberanía y usted no puede entregar soberanía tenemos la pausa papo tenemos pausa aquí en Fénix lo invito a seguir en contacto pasar no sé si tiene la pausa yo con todo gusto sigo en duples con usted bien amigos ustedes saben que un hecho que hasta el momento no habíamos tenido estamos en duplex con la FM una FM de minas estamos esperando el contacto para continuar nuestra exposición allí se produce hola seguimos seguimos al aire bien les decía amigos que es muy importante repasar estas conceptuaciones de Mariano Moreno que no tienen desperdicio a mí verdaderamente me conmovieron al leerlas, al repasarlas y al cotejarlas con la realidad actual los pueblos deben estar mejor dicho si los pueblos no se ilustran si no se vulgarizan sus derechos si cada hombre no conoce lo que vale lo que puede y lo que sabe nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar más que de sí mismo adviertan esto que voy a leer el extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien sino a sacar cuantas ventajas puedan proporcionarse recibámoslo en buena hora aprendamos las mejoras de su civilización aceptemos la obra de su industria y franquémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio de el embelecimiento que les había producido los chiches y coloridos avalorios es decir 1810 mariano moreno ya se refería a las inversiones extranjeras no las rechazaba como no las rechazo yo como no las rechaza nadie que tenga sentido común bienvenida a las inversiones en tanto y en cuanto esas inversiones sean fructíferas y equilibradas para ambas partes bienvenido el inversor extranjero que obviamente no viene a ser beneficencia viene a buscar el lucro capitalista los uruguayos han escogido tal sistema de relacionamiento económico social cultural el otro sistema implosionó por el momento y pese a lo desastroso de este sistema capitalista no ha surgido la alternativa pero aún dentro del sistema capitalista hay opciones hay formas de manejarse de hecho el uruguay del estado benefactor de la década del 50 no cabe la menor duda que era un sistema capitalista pero era un sistema capitalista donde la economía real involucraba el 90% del pbi no es la degeneración del capitalismo financiero donde se han invertido los números los porcentajes y la economía casino la economía de la timba por decirlo de alguna manera se lleva el 90% la financiarización se lleva el 90% tenemos que ver en qué condiciones viene el inversor qué viene a buscar y qué nos deja bueno vamos a preguntarle a Fraiventos qué trajo Bodnia y qué está dejando Bodnia miren amigos vienen por un recurso geoestratégico planetario fundamental que será motivo y es motivo de grandes conflictos bélicos vienen por el agua dulce toman el agua dulce gratis la utilizan en un porcentaje menor y vierten los efluentes contaminados sobre el reservorio de agua dulce más importante que tienen nuestros niños las futuras generaciones lo hacen desde prácticamente territorio finlandés porque la legislación que se aplica es tal hay un desmembramiento de la soberanía nacional que se puede reputar esa zona franca como territorio finlandés no pagan impuestos tienen un sistema de diría política laboral entregada por la amarilla cuan corrupta burocracia sindical del PIT-CNT no en Valde Pereira viajó con Tabaré Vásquez para bueno gesticular para mandar ese mensaje de carácter muy directo a los empresarios en el sentido que el PIT-CNT es una agencia de gobierno y respalda la entrega la colonización pero traen otra cosa muy importante la reprimarización del país porque claro hay que asegurarles la materia prima y asegurarle la materia prima a estos monstruos de la producción de celulosa significa que tengamos eucaliptus hasta en el bidé de nuestro baño si hay una reconversión de la producción y el futuro nos indica que esa reconversión se va a profundizar y que nos vamos a convertir en un gran monte gran enorme monte con todo lo que ello implica para la biodiversidad pero fundamentalmente para la matriz económica del país y fundamentalmente para lo que tiene que ver con los desplazamientos demográficos por supuesto que vamos a tener cinturones lumpenizados marginalizados criminalizados en las distintas ciudades del interior y ni que hablar en Montevideo ya lo estamos viviendo con zonas totalmente liberadas porque no solamente nos envenena el agua no solamente negocia clandestinamente con sospecha de coima sino que además como incumple el artículo 168 de la constitución de la república en su numeral primero y omite cumplir con lo que le indica el constituyente de generar un clima de orden de tranquilidad vale decir de sosiego ya no le pide cuidar la vida y la integridad física de los ciudadanos el constituyente fue más exigente yo lo reitero siempre en estas audiciones como no cumple ya hay zonas liberadas ya sale en el diario El País que los amigos del cerro los vecinos del cerro nuestros compatriotas del cerro los honestos los trabajadores la gran mayoría de ese barrio populoso tienen que vender droga a prepo obligatoriamente como Mujica nos hace ir al banco obligatoriamente los narcotraficantes los obligan a vender droga salió en el día de ayer en el diario El País y por qué sucede eso y muy sencillo porque el presidente Vázquez no cumple con la constitución no otorga un clima de tranquilidad orden paz calma sosiego en el país lo que entrega es terror y por si fuera poco el terror también es terror por comisión es el terror a nivel de las cárceles el doctor Salles ya lo tiene denunciado yo escuchaba ayer a mi colega conocido desde largo tiempo Pablo Adala hablar sobre una comisión de seguimiento del tema de las cárceles yo le tengo que decir Pablo ya los están torturando ya los están matando a hambre ya copan la celda y le dan cuenta a los jueces copamiento de las celdas que se le comunica a los jueces ¿me entienden lo que estoy diciendo? yo ya lo conté pero como está en duple la radio de Minas de La Valleja lo voy a contar nuevamente un día estando en el turno la doctora Marcela Vargas de penal segundo recibe un llamado de las autoridades del CONCAR para denunciar un copamiento de una celda una celda de un módulo había sido copada por cinco encapuchados armados con cortes carcelarios que despojaron de todas las pocas cosas que tenían los otros presos y entonces se le daba cuenta desde el interior de un centro de rehabilitación conforme a lo que establece la constitución a la jueza de turno de un copamiento ese es el colmo ese es el Uruguay frente a Amplista ese es el Uruguay en que el monarca Tabaré Vázquez hablando muy dulcemente nos plantea que todo está bien que todo está maravilloso por supuesto no lo está tenemos terrorismo de estado por omisión y terrorismo de estado por comisión este último es decir lo que sucede en las cárceles con muertos denutridos es terrorismo de estado por comisión ha actuado de forma tal en la propaganda ha habido una degradación axiológica tan importante ha habido una fascistización del país por parte del frente amplio de este maridaje perverso bolchefascista que es el frente amplio que los ciudadanos ya están digamos hartos de esta situación y se mantienen impertérritos ante la violación de los derechos humanos y al contrario alguno por allí dice bueno que se mueran todos y yo a los que dicen eso les quiero decir lo siguiente por una explosión de un depósito fábrica en Toledo dos empresarios ¿verdad? de clase alta hoy están en la cárcel vale decir que tal vez puedan arreglar de terminar en una chacra y no en el con car pero cuidado nadie está libre de la cárcel nadie ni la persona más honesta ni la que cumple más con la ley está libre de la cárcel ningún hijo nuestro está libre de que en un reconocimiento se padezca un error y se le impute una rapiña y termine en libertad o en el con car porque bueno porque el gorrito lo usan de la misma forma porque el corte de pelo la usan de la misma forma porque los pantalones chupín son los que se están usando y entonces por ahí la víctima de una rapiña molesta o con la situación mira velo ve parecido y bueno es este y un inocente termine preso y después termine muerto en la cárcel a ver amigos los derechos humanos son derechos humanos de todos los del pasado que tanto le preocupa el fraude amplio y los que viola ahora los del presente los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el doctor Vázquez que yo lo tengo denunciado penal tercero ficha 38.500 2.38.500 barra 2016 hoy llevo más material de prueba que se generó periodísticamente porque tiene razón el fiscal Carlitos Negro cuando en búsqueda dice bueno en realidad el doctor Salle lo que hace es este recorta diarios y periódicos y trae la denuncia y es verdad tiene razón Carlos es más no estoy para nada enojado con él lo que ha dicho es real pero saben qué y esto también se lo digo para Carlos que capaz que lo está escuchando Carlos yo no tengo por qué recortar el diario basta que tú lo leas como fiscal basta que los fiscales de turno lean el diario y comiencen las investigaciones de oficio yo no me gano un sueldo por denunciar al contrario utilizo tiempo profesional oneroso que podría estar dedicado a hacer plata y sin embargo lo invierto en estamos de acuerdo recortar el diario y llevar un escritito muy sencillo en algunos casos en otros un poquito más complejo pero saben qué amigos si no existiera una maquinaria de impunidad si no tuviéramos al doctor Díaz asegurando impunidad a los gobernantes de la fiscalía inconstitucional general de la nación el doctor Salle no tendría por qué hacer esto no tendría que comprar búsqueda no tendría que recortar la parte en que Astori pide analizar con lupa no tendría que comprar el diario del país y llevarle al doctor Idy Barren las declaraciones de Petit que ya lo hice declarar en ese expediente diciendo que están desnutridos no tendría que llevar las declaraciones de Fulco diciendo que se violan los derechos humanos que hay aberraciones sexuales en el INISA se dan cuenta amigos en el Uruguay que estamos no tendría que llevar la denuncia de UPM no le tendría que pedir a Carlitos Negro Carlos pedite toda la negociación confidencial secreta puria clandestina opaca ya no tengo calificativo para la misma que está siendo el presidente de la república como se lo acabo de pedir a él y a la doctora Beatriz Larrie tendría que ser de oficio amigos tendría que ser de oficio como no es de oficio bueno me queda esa labor que vuelvo a repetir no es muy excelsa del punto de vista intelectual no es el término excelsa no es muy requiriente no es muy exigente del punto de vista intelectual pero alguien lo tiene que hacer y si no le hiciera el doctor Salle y si Salle no recortara la parte en que Astori dice examinar con lupa y si Salle no recortara cuando por ejemplo Mujica le sacó la policía del fútbol a Bausá para hacerle el favor a Paco Casal y si no recortara cuando Alarcón dice que sí que efectivamente fue presionado y si no recortara la parte en que Damián y también hace conceptuaciones al respecto ahora no estarían citados y no se estaría investigando y si en su momento por ejemplo Salle no hubiera recortado las noticias que decían que toma le había indicado como fiscal de gobierno al ministro de economía Lorenzo que el tema de Paco Casal de la deuda con la impositiva la decidiera el estudio Buller y Regules a través de Albacete no se habría hecho esa denuncia claro después se archivó y el doctor Salle apeló y el tribunal de apelaciones le dijo que usted no es nadie Salle usted no es nadie Salle y el fiscal no quiso seguir la investigación ves Carlitos cuál es el problema Carlitos Negro ves cuál es el problema cuando no hay acción privada cuando los fiscales están sometidos a directiva cuando esas directivas son catalogadas de falta grave si no se cumplen por parte del jerarca que además se maneja con autoritarismo con mucho autoritarismo y con un teléfono permanente lo mismo pasaría con UPM nadie hasta el momento ningún político que tiene fueros y que gana unos brutos sueldos unos brutos sueldos que viajan por todo el mundo a costilla de los uruguayos ninguno denunció UPM tuvo que ser un simple abogado un individuo del del llano un privado el que hiciera esta denuncia y obviamente se la jugaré mucho ¿verdad? son muchos millones de dólares que están en juego nadie nadie salió por el tema de la bancarización de la clase política vuelvo a repetir mi reconocimiento a los centros comerciales industriales del este a los amigos que me acompañan en esta cruzada quiero mencionar especialmente a Pinato que en el momento que lo tomó en su Facebook fue una caja de resonancia importantísima quiero sumar al amigo Bonica que desde el Bocón también fue una caja de resonancia muy importante y que en sus audiciones de WhatsApp permanentemente está poniendo en manifiesto estos temas para consideración pública y hay muchos de los cuales digamos sería muy largo de mencionar pero volvamos al tema la clase política lean estimados políticos lean a Mariano Moreno está en internet bajen este artículo 25 de mayo de 1810 revolución de mayo el historiador aquí lo tengo lean a Mariano Moreno de plena vigencia actualmente y actúen en consecuencia señores políticos ustedes son representantes ustedes están para jugárselas por el pueblo ustedes cobran brutos sueldos por el pueblo que se los paga ustedes viajan por todo el mundo como el paseandero Tabaré Vázquez ustedes viajan por todo el mundo y es precioso viajar me encanta viajar yo he viajado pero no de garrón con el sudor de mi frente es precioso viajar por supuesto pero hagamos el trabajo no es solo viajar no es solo la campaña electoral no es solo preocuparse por los bulones de la poltrona del Senado y de la Cámara de Representantes o por los puestos en las empresas públicas o en los distintos organismos no amigos ustedes tienen que jugar por el pueblo ustedes no pueden dejar esclavizar al pueblo ustedes no pueden que una fuerza cipalla una fuerza que es una asociación para delinquir nos entregue a la fauce de los banqueros ustedes no pueden permitir que por ejemplo un peón de campo de estancia que conjuntamente con el estanciero están arriando el ganado y que perfectamente el estanciero puede sacar de la billetera y pagarle en efectivo la jornada de trabajo la mensualidad o la quincena que le digan a los dos Mujica le dijo a los dos el de tierra para nadie o para el de tierra para todos o para nadie ahora son todas la tierra para UPM el de a desalambrar que valores esto que valores habría que poner un poco de los olimareños donde están los olimareños ¿viven? Mateo ¿viven los olimareños o fallecieron? viven ¿no? ¿no cantan más de este tipo de canciones? bien a ver muchachos los olimareños vamos a hacer una canción tenemos tenemos en YouTube la canción de de Guerra es el amigo que nos cantó de la bancarización la vamos a pasar la próxima la próxima semana la vamos a pasar del artista que nos acompaña en el tema de la contra la bancarización que está muy bueno ¿dónde están los artistas nacionales? ¿dónde están los académicos? ¿dónde está la facultad de derecho? ya no pregunto a la FEU porque la FEU sé que está tatuada con la bandera roja, azul y blanca que vaya que supe izar vaya que supe blandir allá por la década del 70 pero hoy amigos de la FEU hoy amigos del piche NT aunque muy amigo mío no creo que sea este por lo menos alguno hoy esa bandera es la bandera de los bancos es la bandera de UPM ¿se dan cuenta la perversidad de lo que estamos viviendo? esto que decía Moreno de que si no somos conscientes de nuestro saber de nuestro poder de nuestra fuerza vamos a vivir en el imaginario de que cambiamos tiranos pero permanecemos en tiranía cambiamos gobernantes pero permanecemos en la clepto corporatocracia es decir en el poder de las corporaciones coimeras como de Brecht ¿y por qué? y bueno porque lo que están en juego los que tienen posibilidades y son bancados por esas empresas entonces estos temas estructurales que hace a los intereses de esas corporaciones no les conviene tocarlos y no se tocan y no se tocan tampoco por la academia y los grandes medios en la manera de lo posible tratan de eludirlo sobre todo la televisión no he visto un solo informativo que recoja el tema de la lucha contra la bancarización atento canal 10 canal 4 canal 5 canal 12 BTV por decirlos abierto atento los cables atento los cables del interior atento los cables de la valleja vamos a hablar del problema de la esclavitud banquera precedida de un contrato privado secreto que viola por completo la ética la moral y fundamentalmente la constitución y la ley vamos a hablar de esa negociación de un recurso geoestratégico fundamental como es el agua en forma clandestina por parte de un individuo que si no lo paramos va a contaminar el agua dulce de las futuras generaciones paremos a este médico que nos quiere envenenar paremos al oncólogo Tabaré Vázquez que nos quiere envenenar con agua podrida con el agua que están pudriendo las pasteras se dan cuenta que grave que es esto no hay un político que salga y diga eso no hay un político y tienen fueros parlamentarios yo no tengo fueros parlamentarios yo con esta audición me estoy jugando a una denuncia no hay problema la voy a enfrentar ¿saben por qué la voy a enfrentar? porque tengo razón porque pasé por la Universidad de la República en 18 y Tristán Narvaja 6 años porque tuve profesores de derecho público con todo cariño como el gordo Prat que leíamos los libros de él pero también leíamos nada más y nada menos que a Sayaguez Lazo tuve a Daniel Hugo Martín también como profesor tuve a Fernando Vallardo Bengoa sí ministro de la dictadura sí señor pero el penalista más enjundioso que dio la República Oriental del Uruguay ¿trabajó para la dictadura? sí trabajó para la dictadura sí señor eso no quita que sea el más enjundioso penalista que tenga el país entonces los que tenemos un título los que llevamos adelante la filosofía de Mariano Moreno leemos estudiamos conocemos y queremos hacer conocer los derechos pagamos esta audición para que la gente escuche los derechos pagamos para decirle amigos amigos de la valleja amigos minuanos la bancarización obligatoria señor peón señor estanciero señor comerciante señor jubilado señor profesional liberal la bancarización obligatoria es ilegal es criminal es anticonstitucional afecta un derecho humano y por lo tanto es una conducta de lesa humanidad que es el derecho a la libertad qué lástima qué lástima que el uruguay esté sumergido en esta profunda crisis qué lástima la traición de la izquierda que está entregando al pueblo uruguayo está envenenando el agua dulce y está generando entonces un porvenir altamente desgraciado qué lástima estos gobernantes que endeudan el país que rebajan los cometidos los esenciales del estado para darle exoneraciones a las grandes corporaciones a las clepto corporaciones internacionales qué lástima que gastan en vías y en infraestructura para la pasta y tienen descuidado todos los otros servicios que hacen a la persona humana feliz qué lástima que tengan al pueblo uruguayo en esta situación de infiles infelicidad nos reencontramos el próximo lunes gusto de haber tenido el contacto con la gente de Minas de La Valleja con Papo un verdadero placer haber estado en este duplex porque cuando traje mi ch...